Míreme, ya me ganó ya. Los efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional, UDEX, capacitaron a los directores y a los tutores de diferentes colegios sobre la adecuada respuesta ante la presencia de explosivos en su plantel. No manipular cualquier artefacto explosivo para nada que encontrara, porque es un peligro o riesgo para cualquier persona, tanto para los niños, y aislar la zona y comunicar a la unidad policial, que tiene la unidad especializada, para que proceda con la desactivación o manipulación de dicho artefacto posible que encontrara. Participaron los representantes de colegios nacionales y particulares, instituciones que en Trujillo no han sido ajenas a las extorsiones y han recibido incluso impactos de bala. La forma de las granadas, que son desconocidas, porque las otras, las más comunes son las piñas, las que están encontrando últimamente. Después de esto, la fabricación, el modelo de piña, ahora serían las granadas. Un hecho lamentable se produjo el 7 de septiembre, cuando el oficial de la UDEX, Adolfo Castellano Carrillo, acudió a una emergencia para desactivar dos granadas dejadas frente a un colegio de Villa El Salvador, colocadas allí por presuntos extorsionadores. El efectivo murió tras la segunda explosión. Se espera que situaciones como esta no se repitan en nuestra ciudad. Y una granada, el fin es de 15 metros, es mortal. Y entonces, si uno de los participantes procede ha sido dejado en un carro, en otro, es a 50 metros, hasta la redonda. No, en el carro a veces usted deja, pero en su carro no, se encuentra un paquete que dice no tocar, no mover. O a veces ya está hecho, porque ese es cuando te quieren avisar. Pero cuando no te quieren avisar, Dios promete que al momento de yo abrir la puerta, el carro ya está activando. Sabemos que solo es difícil que nosotros podamos trabajar, es por eso que estamos trabajando unidos. Porque solamente unidos podemos desarrollar este tema tan importante que es de la seguridad. Y aprovecho para invitarlos que el día 30 tenemos el pasacalle por la paz, por la vida, contra las drogas y el alcohol, donde van a participar todas las instituciones y todos los sectores.